Atención al dato Si yo tengo un triángulo rectángulo En este tema se tratan las razones trigonométricas Razones trigonométricas ¿Qué son? Pues son Tres relaciones que pueden contar en todos los triángulos rectángulos Que te sirven para calcular ciertas medidas de los ángulos De los lados sabiendo los ángulos Por ejemplo, si yo tengo este ángulo alfa Le voy a llamar a este lado, que es la hipotenusa A A este cateto B Y a este cateto C Definición El seno del ángulo alfa Es el cateto opuesto partido de la hipotenusa Estas son definiciones, ¿por qué? Porque es así Porque lo han definido así, el que se lo inventó Seno de alfa, cateto opuesto partido de la hipotenusa El cateto opuesto es el que está enfrente En el frente de alfa está la B Sería B partido A Ya está ¿Para qué sirve? ¿A mí qué me importa? ¿Para qué sirve tomarse un whisky? La gente lo hace Quiere decir que ¿Que me lo paso bien? Bueno, pues yo me lo paso bien con esto Para esto sirve Para que yo me lo pase bien Cateto contiguo El que lo toca C Hipotenusa A O sea, a lo mejor en otro libro os encontré Y la A, B y C cambia Pero al final lo mismo Tangente de alfa Es el cateto opuesto Partido del cateto contiguo Cateto opuesto B Cateto contiguo C B partido C Por ejemplo Si yo tengo este triángulo rectángulo Donde la hipotenusa mide 5 Este cateto mide 3 Y este cateto mide 4 Puedo sacar el seno, el coseno y la tangente De este ángulo Que le voy a llamar alfa El seno de alfa Sería El cateto opuesto Que es 3 Partido de la hipotenusa Que es 5 0,0 El coseno del ángulo alfa Sería el cateto contiguo Que es 4 Partido de la hipotenusa Que es 5 ¿El coseno S no es el que tiene que hablar de 1? Si Es fácil de ver por qué Porque siempre la hipotenusa es el lado más largo Los catetos siempre van a ser más pequeños Que la hipotenusa Entonces este número siempre va a ser menor que 1 Tangente de alfa Cateto opuesto 3 Partido de cateto contiguo 4 Pero esto nunca lo van a poner así Y ahora os voy a enseñar la trampa Esto es una trampa ¿Cómo sacar yo el ángulo alfa? Yo no sé cuánto va el ángulo alfa ¿Lo puedo sacar? Muy fácil Con la calculadora ¿Y yo? ¿Qué? Esto es nuevo Todo es nuevo Todo esto es nuevo Para sacar el ángulo Lo único que hace La calculadora es un botón que pone Shift Y otro que pone Sí Porque está en inglés 0,6 Y me da el ángulo Cuyo seno es 0,6 36,67 grados Y es muy divertido Porque tú ahora haces Coseno De 36,87 Y le das igual Y te da 0,8 Y si le da la tangente De ese ángulo Da 0,75 Estos solo son Conceptos Ideas Que hay que saberse en memoria Que es el seno Que es el coseno Y que es la tangente Que es el seno De ese ángulo Y si le da la tangente O след albums Él Gracias. Seno, coseno, tangente Seno, cadeto opuesto, partido y potenusa Coseno, cadeto contigo, partido y potenusa Y tangente, cadeto opuesto, partido y gateto contigo Ya está Y ahora viene lo divertido Ya antes de hacer triangulito y tontería Una cierta cosa